Porque ella se ha hecho muy popular, muy conocida en la plataforma de TikTok. Hablamos de Hillary Laime, ¿la han visto? Sí, claro que la han visto. Y nos encanta sus frases, nos encanta sus compañerías y nos encanta todo lo que comparte en esta plataforma. Veamos un poco más de ella. ¡Fuera los bebés! Gracias por apoyarme mucho más, chicos. Les quiero mucho, bebés. La tiktoker boliviana Laime se convirtió en una de las más conocidas influencers en esta red social. Él es oriunda de San Pedro de Macha, norte de Potosí. La joven ya sumó 582 mil seguidores y casi 70 mil me gustas. Su primer audiovisual del mes de febrero de este 2023 logró superar los 62 mil apoyos. Amigos, esta es cuenta oficial para que estemos conectados tú y yo. Así que sigan los bebés y a veces nos llama Vegetta a todos los bebés. Lo que la gente resalta más de la joven es que en sus transmisiones hablen quechua, mostrando a nivel mundial nuestra cultura. Laime arrancó contando que vive en el campo con su mamá desde hace dos años, revelando que no pudo estudiar en el colegio. Hola, amigos. ¿Cómo están, baby? Feliz año nuevo. Un grande abrazo desde la distancia. Espero que pasen bien, igual que estén pasando bien con mi familia, amigos. Su primer video fue subido en febrero del año pasado. Sin embargo, en los últimos meses, Laime llegó a más de 60 mil apoyos en las batallas de TikTok, compartiendo duelos con Albertina Zacaca, Chris Emprende, Cañita, El Árabe Millonario y otros tiktokers famosos nacionales e internacionales. Voy a estar conectando, chicos, 10 de la noche y 1 de la mañana va a ser, chicos, una gran batalla. Espérenme, baby.